La pobre de mi mujer Le toqué su corazón con una moto acelerada Que el sexto dije yo, se ropa la descarada No me peles esos ojos de carica y de un pisada Y si te cuento tu rollo y sabrás lo que me falla Y sabrás lo que me falla Y sabrás lo que me falla Ahora dime mi mujer, ¿por qué esos chupetones Si no cambian de color como los camaleones? Fue el chupacabra, mi amor Fue el chupacabra Mira, explícame mujer, si en la cama hay comida Dime de tu desnudeza que hay frascos de bebidas Fue el chupacabra Fue el chupacabra Y en el refrigerador se tomó todas mis chéveses Se comió toda mi cena y mi atólico de avena Fue el chupacabras Fue el chupacabras Fue el chupacabras, fue el chupacabras Fue chupacabras, fue chupacabras, fue chupacabras, fue chupacabras No me peles en tus ojos de canique y pisada y si te cuento mi rollo y sabrás lo que me falla Y sabrás lo que me falla, y sabrás lo que me falla Ahora dime mi mujer porque eso es tu petón y si no cambias de color como los camaleones Fue chupacabras amor, fue chupacabras Si también se llevó mis bonitos pantalones, el ropero me sacó también todos mis calzones Ya te lo dije, fue chupacabras Ya sin chivas me dejó y mi perro lo mató y es que el ángel de gas del patio se llevó Fue chupacabras, fue chupacabras, fue chupacabras Fue chupacabras Fue chupacabras, fue chupacabras Fue chupacabras, fue chupacabras